Los jóvenes atletas que lograron superar con 101 medallas de oro la meta de Sonora en las Olimpiadas Nacionales 2011, fueron homenajeados por el gobernador Guillermo Padrés, quien les agradeció el empeño y ser el ejemplo para la construcción de Nuevo Sonora, con el compromiso de apoyarlos siempre. Emocionados, orgullosos y listos para seguir cosechando triunfos para Sonora, se mostraron los atletas de la Fuerza Sonora durante el reconocimiento hecho por el gobierno del estado por su destacada participación en Olimpiada Nacional 2011 y donde por primera vez superaron las 100 medallas de oro compitiendo fuera de Sonora. Mientras el gobernador Guillermo Padrés expresó su orgullo por esos resultados, Vicente Sagrestano Alcaraz, director de la Comisión del Deporte de Sonora, hizo el compromiso que para el 2012 la Fuerza Sonora va por 120 medallas de oro. Vestidos con el uniforme de la Fuerza Sonora, 1.255 atletas asistieron a este convivio. Ellos participaron en 35 deportes, de los cuales 25 lograron cuando menos una medalla de las 296 que cosechó la delegación sonorense para refrendar el cuarto lugar nacional. Mi compromiso con ustedes es seguirlos apoyando incondicionalmente. Es para mi prioridad hacer del deporte y la cultura física un motor del desarrollo de todos los sonorenses, destacó el gobernador Guillermo Padrés. El gobernador, junto con su esposa Ivete Agnino de Padrés, convivió con los atletas, los felicitó personalmente, se tomó fotografías, los alentó a seguir trabajando fuerte porque son una nueva generación lista para triunfar. Sin duda alguna, la participación de todos y cada uno de ustedes fue una degustación llena de esfuerzo, entrega, tenacidad, fortaleza, perseverancia, profesionalismo y trabajo en equipo. Sonorenses como ustedes son el ejemplo a seguir para poder transformar al nuevo Sonora en un estado en el que día a día se cosechen cada vez más logros. Por ello, estos encuentros que nos reúnen para premiar el espíritu de superación y la capacidad de un grupo de sonorenses que nos representan a todos, simbolizan la actitud de nuestro estado, que sabe unirse para trazar sus metas, para pugnar por alcanzarlas y para reconocer a quien lo merece y lo logra. Muchas felicidades a nuestros deportistas. Mi compromiso con ustedes es seguirlos apoyando incondicionalmente. Para mí es y seguirá siendo una prioridad hacer del deporte y la actividad física un motor del desarrollo de todos los sonorenses.